Dime, usted ... me llama Biddy No. Mame ... Pinchi Pincho ... Fanjo y Fanja y más y más y arriba como así y más con bain pichu 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 janjo y janja que más me toca al lado conmigo a ver que empezar a ver llevaba cuatro cuatro semanas tengo ganas de ahí ganador a ver este el sol este Damián y este bati ahí este amigo mío y yo amigo yo soy vecino pichu 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 janjo y janja yo mira ahí este tomo así pichu 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 viste atrás con mis manos pichu 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 janjo y janja con mis manos como bien pichu 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 de vez pichu pichu azules y pichu 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 rami 20 y 20 y al ar Mañía juega en la vida, juega con Juventus, mira este el reloj, respetar, el reloj. Cuando yo fui a Santi, a Armito, me echó el león, a Féi Génazía, el león, a Féi Quijano. ¡Hola!